Muy buenos días y bienvenidos al canal. Hoy toca SEAT 850, que poco a poco voy haciendo cosas y adelantando poco a poco. Bueno, voy a contar todo lo que he ido más o menos haciendo en estos días. Este es el segundo carburador, el que estaba montado en tomatillo, así que ya lo tengo terminado. Preparadico para llegar y montar. Aún tengo que calibrar el que tengo puesto en tomatillo porque el otro día lo arranqué y lo tengo demasiado acelerado. Así que a ver si lo pongo bien. Y me queda un poco de tiempo porque ahora estamos en fiestas del Pilar en Zaragoza. Bueno, carburador uno terminado. Este es el que va a ser donante para cualquier cosa. Y aquí están todas las piezas de este carburador limpias para posiblemente utilizarlas el día de mañana. ¿Qué he hecho también? Pues aquí el disco dentado, este lo he dejado limpio. Lo metí en un cubo lleno de vinagre de limpieza durante 24 horas. Y ha quedado perfecto. No tenía óxido, pero no tantos como estos. Con ese mismo líquido metí estos dos. Lo que está claro que seguramente pruebe con más vinagre de limpieza y los deje otras 24 horas. Creo que no valdrán, pero seguramente los utilice para alguna otra cosa en artesanía sin código de barras. Este aún tiene más que estos dos. O sea que también lo meten en vinagre para quitarle todo el óxido que se pueda. Y utilizarlo para otra cosa que no sea un motor porque veo que estos tres no van a tener salida por ningún lado. ¿Qué vamos a hablar hoy? De las alcachofas. Sí, las alcachofas, ¿verdad? Mira que alcachofa. Bueno, un delco o un distribuidor. Porque tengo tres y por lo menos hacer dos. Por lo menos hacer dos. Ahora vamos a pasar al otro rincón para ver cómo llevo el tema de los motores. Que también he ido haciendo muchas más cosas. Y aquí tengo el rincón de los motores. ¿Qué si puedo hacer dos? Perfecto. ¿Qué puedo hacer uno? Bueno, no obstante, como tengo aún, recordad, dos bloques más, he comprado esta piecita que va por dentro del hueco. ¿Eh? Y girando para dejar la parte interior más mate. Me falta. ¿Qué me falta? Me falta comprar los termostatos, la junta del cigüeñal y la otra que es más grande. Cosas que veremos en próximos vídeos. Tengo tres bombas, como siempre. Tres y una sí que vale. Esta es la que estaba montada en blanquito. Pero tiene esta parte de aquí un poco, la verdad, que rota. ¿Cómo estará por dentro? No tengo ni idea. Lo que he visto que me hace falta una prensa hidráulica. Pero creo que con dos gatos que tengo ahí súper grandes, ¿eh? Podría hacer la misma función que la prensa para poder desmontarlas por completo las tres. ¿Piedras? Pues lo tengo todo ordenado, ¿eh? Para llegar y montar el día que tenga todo. Pero hoy toca las alcachofas. Así que vamos al mostrador para seguir con los textos. Bueno, pues aquí tengo las alcachofas. Sí, es el primer nombre que yo les puse. Porque abrí el motor y lo primero que se ve es esto. Una alcachofa, más o menos. Bueno, pues esta es la que estaba montada en blanquito. O sea, que está completa. Habrá que mirar esa continuidad y cómo está por dentro cada una de las terminaciones. Esto, pues lo mismo. Está como un poco sucio, ¿verdad? Ahora hay que limpiarlo entero. Las tres son una de F4, 12, 14 grados, para la hora de ponerlo, y 12 voltios. Ahora hay que comprobar, pues todo. Si funciona cada cosita. Lo que sí, seguro que hay que cambiar los platinos. Así que, a la hora de desmontar, voy a ver cómo son. Y también, otra de las cosas que hay que pedir. Pues nada, esta es la de blanquito. Que está completa. Esta la tenía yo por ahí. Que ya veis que la tapa está suelta y también llena de suciedad. Más o menos. Más o menos. Limpiada. Esta tapa de aquí. Lo único que tiene roto es este plástico. Si funciona así, pues bien. Si no, yo creo que el plástico este será un poco difícil de encontrar. Pero lo intentaré. Bueno, esta es la segunda. Y esta es la que he recibido hace poco, que aún está con menos. La tapa. Los platinos no están. Pero, como hay que cambiarlo y ponerlo nuevo. Esto de aquí lo tenemos agarrado. Pues que por lo menos ya hay dos tornillos. Esta por aquí. Y esta por allá. Bueno. Pues nada. Aquí están los delcos. También tengo estas. Estas juntas son del carburador. Esta no. Ni se mueve. Esta sí que se mueve. Son las que he quitado. Las dos de los carburadores. Pero tenía estas por ahí. Y pensaba que valían. Porque. El tamaño. Pues realmente. Es el mismo. Lo que cambia es. La chapa. El diámetro. Este es superior. O sea que. Estas. Que tenía por ahí. No me valen. Así que tendré que mirar. De qué carburador. Pueden ser. Pues ala. Toca. Desmontar. Los delcos. Ya he desmontado. Dos. Los fáciles. Estaban a mitad. He dejado. El completo. Para al final. Así. Lo vemos. Todo. Perfectamente. Pero desde cerca. Porque desde ahí. No vais a ver. Nada de nada. Bueno. Lo tengo aquí. Lo primero que he hecho. Un clavo. El mastillo. Y poder quitar. El pasador de aquí. ¿Eh? Así ya no sale el plástico. Y. El eje. Debería. De salir. Por aquí. Ya tenemos. El eje. Fuera. De aquí. Pero lo he dicho. Que os acerco. Así mucho mejor. ¿Eh? Repito. Se quita este pasador. Que va. Justamente aquí. ¿Eh? Y ya. Quitamos el pasador. Quitamos la pieza de plástico. Y. La arandela. Y ya. Nos sale. El eje. Una cosita por aquí. Y otra. Por allá. Vamos a ver. De quitar. Estos dos tornillos. Los. Tres. Tres. Y dos. La tapa. Ya está afuera. Ha da que comprobar. La continuidad. Bueno, pues ahora viene esta partecita de aquí Que dices, uy Pues primero Un destornillador plano Fino Para sacar los muelles Con mucha tranquilidad Que se pueden romper Estos van súper justos Este va a salir más fácil, ¿ves? Un muelle Venga, bonito Y este casi, casi Este se resiste Bueno, vas a salir Ya estás afuera Bueno Pues seguimos quitando piezas Esto ya está más libre Pues ahora toca Está tan duro Que ni sale Hace falta Una buena limpieza Espera que le echamos aquí Siete en uno Cuatro en uno Y debería de salir Debería de salir Debería de salir Vamos a darle Un poco con la masa Ahora El eje Fuera Estas dos piecitas Las he mirado Por todos los lados Y son completamente iguales Hacia afuera Y hacia afuera Y otra cosita más Para limpiar Y ahora Por aquí Tenemos Los platinos Pues con una siete Uno Y dos Esto es tan complicado Para meter los dedos Pues nada Seguiremos tirando De siete Estas fuera casi Te falta Dos Lamas Esto También lo vamos a soltar Los platinos El tornillo Que lo sujeta Este lleva Está completo Esta es la tuerca Que aquí Con esta No Con esta Vale Ya hemos quitado También esto La pieza esta De plástico El otro ha salido Perfectamente Ahí Otra cosa Vamos Y ahora Me hace falta Un destornillador plano Que este Será demasiado Pequeño Sí Este Para el condensador Por ejemplo Esta pieza No la llevaba Ninguno De los otros dos Condensador A mirarlo Y a limpiar Y aquí Pues está Esto Que ya solo queda Limpiar Bueno Platinos Y platinos La herramienta Y espero que lo veáis ahí Bien Bien Ahí El de blanquito Este es el que he recibido Hace poco Y este es el que tenía Y si no Y si no se da al revés Pero poca diferencia Tiene que haber Uno de otro Ahora toca Limpiar 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 Y limpiar Bueno Menos mal Que esa parte No la veis No la veis Madre mía Lo que hay que limpiar Aquí Con estos tres Delcos Mira que manos En un momento En un momento Y no me digas De ponerme guantes Que a mi me gusta Tocar 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 Aunque me mancha Bueno Que solo queda limpiar Y conseguir Los platinos Y alguna cosita más Seguro que falta Alguna cosita más Pero lo iré mirando En estos días También Dejarme disfrutar De las fiestas Del mirar Bueno Sin más Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Compartidlo En las redes sociales Que queráis Abajo Dejarme Los comentarios Sobre Que os ha parecido Este vídeo Y Suscribiros Al canal Bueno Que recojo Todo esto Porque por hoy Ya vale Que hay mucha más faena Bueno Que con estas manos Me despido Un saludo Dejarme 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 CC por Antarctica Films Argentina